hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien como han visto en el título del vídeo y les voy a explicar a cómo abrir varios enlaces a la vez en una página web por ejemplo para qué puede servir esto pues yo que se quieren compartir en diferentes grupos de facebook entonces si tienen un documento donde tengan un montón de enlaces por los copian y los pegan en esta página que vamos a ver y él directamente me los abre entonces de esa manera pues nos evitamos el tener que ir abriendo de uno en uno que es un poco tedioso lo podemos agarrar también de los favoritos etcétera y luego vamos a ver cómo compartir varios enlaces a la vez que también es una opción muy cómoda y que lo podríamos tener también en internet vamos a ver estas dos aplicaciones o mejor dicho páginas web útiles que verán que son muy fáciles de usar y que van a ser de gran ayuda bien y antes de empezar como siempre les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que de esa manera me ayudan mucho para seguir haciendo más vídeos y no les cuesta más que un clic bien vamos a acceder por internet lo primero esto se puede usar desde cualquier navegador yo lo tengo aquí en un favorito pero yo les dejo yo se lo deja la descripción del vídeo bien la página forma parte de un portal que se llama website planet y me dice abrir múltiples url dice abre múltiples enlaces al mismo tiempo y mejora la productividad nos dice abre múltiples enlaces simultáneamente funciona con todos los navegadores principales herramienta 100% gratis aquí es donde los pegaríamos y si ven y van bajamos por aquí abajo pues ya nos explica un poco una herramienta con la que podremos abrir simultáneamente varias url podemos introducir manualmente las urls o copiar y pegar funciona en ya dicen cualquier navegador que permita el uso de javascript o sea todos internet de explorer firefox chrome opera que nos pone ahí el microsoft edge etcétera y básicamente nos explica que con poner aquí las enlaces y pinchar en abrir múltiples urls está y nos dice el límite pues en principio no hay ninguno está claro que si abrimos muchos a la vez está tirando de mucha memoria ram entonces claro el problema sería que igual tarda más en abrirlos pero sería bastante fácil y esto lo suelo usar para compartir a veces vídeos en una serie de grupos de facebook entonces yo tengo hecho un buen aquí yo podría copiar y pegar o escribir las urls yo tengo un documento en word que lo voy a abrir que es este y vamos a suponer que yo quiero todos estos enlaces entonces yo los copio y me vengo aquí y los voy a pegar donde dicho pegar y ahora lo único que tengo que decirles abrir múltiples urls y entonces como como ven él empieza a abrirme todos mis los enlaces que ya le he puesto mientras estén aquí como haciendo círculos quiere decir que no están del todo cargados pero como ven ahí ya me salen todos entonces esto me viene muy bien porque yo comparto en muchos grupos a la vez bueno a la vez no lo hacen cada uno pero si me los abre así de golpe pues es más fácil ven que ahora todavía se atasca un poco en el sentido de que de que alguno todavía no lo ha cargado una vez que terminemos pues simplemente es cerrarlos estaría bien que hubiera un botón para cerrar todos de golpe bueno sí que hay una opción que es cerrar las demás pestañas que nosotros podríamos venir aquí esto es en el navegador google chrome que le podría dar aquí decir cerrar pestañas a la derecha o cerrar las demás pestañas esto ya es por el propio navegador entonces era y me ha cerrado todas vamos a volver a abrir el favorito que tengo y aquí también pasa una cosa si yo he pegado todo y por lo que sea ahora quiero hacer uno nuevo lo puedo limpiar le digo limpiar y puedo volver a usarlo entonces como os ven es en principio bastante fácil si ya hemos abierto una vez las pestañas y por lo que sea las tenemos que volver a abrir voy a abrir aquí otra vez vale entonces vamos a suponer que voy a ir aquí y le voy a decir que me cierre todas las de la derecha me quedo con este como ven aquí él se ha quedado con las direcciones que incluso podría abrirlas de una en una que eso también es interesante el me queda como un enlace de cada una entonces esas dos opciones pues estarían muy bien porque me van a permitir pues eso lo que les he dicho de una manera muy muy fácil el poder el poder usar esta esta opción él tiene alguna herramienta más aquí pero bueno en principio ya dedicaremos otro tutorial porque hay herramientas que son bastante útiles y veremos que igual nos puede nos pueden servir bien entonces esta sería como la primera parte del vídeo donde le digo abre me un montón de enlaces de golpe vamos a ver la la otra opción básicamente nos creará un link y a la persona que se lo enviemos al pincharlo pues le va a salir el listado para que pueda pinchar en el que quiera vamos a ver cómo es bien la página sexta que se llama wokelet y dentro de wokelet tenemos una aplicación que se llama quit wake entonces yo les dejo esta dirección que es la que a mí me interesa y me dice crea una colección rápida añade enlaces artículos vídeos tweets y more o sea hay más bien entonces aquí yo añadiría el primer link que yo quiero vamos a irnos aquí a mi página por ejemplo de internet y voy a coger lo voy a copiar el link mío de mi página lo que vengo aquí le digo pegar y ahora añado voy a coger algunos otros enlaces que tengo por aquí abajo pues por ejemplo éste voy a hacer hasta cuatro pero en principio creo que no hay limitación este sería el segundo cada vez que eso le doy al más voy a coger aquí un tercero que sería éste vale y voy a añadir este último bien entonces le pondría le daría pegar y le daría bien entonces se supone que estos son los cuatro enlaces que yo quiero que ahora le digo crear my unique link o sea crear mi link único entonces le doy él dice que le ponga un nombre a la colección pues yo que sé vamos a suponer que lo llamamos se ve en mi informática matica ahí estaría y le daría que a copi luego aquí hay otras opciones que ya veremos en algún otro tutorial de cómo guardar las colecciones compartirlas de otra manera añadir descripciones pero bueno ahora vamos a la opción rápida entonces yo aquí le daría copy y esto yo se lo podría enviar a quien yo quisiera o si yo ahora pego ese enlace ahí estaría pues vamos a ver cómo me va a salir una página con esos cuatro enlaces entonces la persona que quiera acceder a ellos es tan fácil como darle y me lleva y si vuelvo para atrás pues tengo los siguientes enlaces entonces esto es una es una manera muy cómoda y rápida de con un solo enlace enviar una página que tiene todos los que quieres compartir muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y finalmente el canal de biografías de ficción donde van a encontrar a diferentes personajes ficticios de los cuales hemos creado una biografía basándonos en los datos que teníamos a nuestro alcance como si hubiera vivido ese personaje ya pueden ser personajes de novela personajes de película serie de televisión cómic e incluso videojuego y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo